Me enamoraste, nena No puedo decir, pues yo me he dado cuenta No debe fingir Que en este cariño, que en este amor Que en tu pasión me tiran, todo terminó No de los fingir cariño, sino de los amores No pretendas en el dolor, a mi corazón Pues yo no me he dado cuenta, que tonto que soy Yo viví enamorado, nada me importó Ahora vete, anda vete, ya no quiero hablar de amor Ahora vete, anda vete, no mereces mi perdón Ahora vete, anda vete, ya no quiero hablar de amor Ahora vete, anda vete, no mereces mi perdón Música 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 Música